¡Humus! Para nuestra receta vamos a necesitar garbanzos previamente remojados y colados. Vamos a licuarlos con dos cucharadas de limón eureka, una pizca de comino, pasta de ajonjolí, dos dientes de ajo, sal y caldo de pollo. La mezcla debe quedar espesa. Para servir agregamos un poco de aceite de oliva y páprica.